El ex presidente ha aprovechado su última presencia pública para sacar los colores a la coalición progresista por su sepulcral silencio ante la rebelión de las mujeres en Irán. Nueva aparición pública de Felipe González, y nuevo tirón de orejas al gobierno progresista. El ex presidente ha criticado este lunes que haya en España quien defiende a tope los derechos de las mujeres salvo que sean iraníes. Lo ha dicho en su participación en la inauguración del curso 2022-2023 del CSD en donde ha dado una clase magistral en presencia también de la ministra de Defensa, Margarita Robles. González ha defendido que se aumente el presupuesto en defensa y ha criticado a Podemos, aunque sí citar expresamente a este partido, alegando que es un problema serio donde se debe focalizar la atención los recursos que se destinan a las Fuerzas Armadas. En este contexto, ha criticado que hay quien es capaz de diferenciar hoy una buena política de una buena política sin buena defensa ni buena seguridad. Si alguien ha inventado cómo hacerlo, yo conozco a algunos que sí, que pare que lo han inventado, ha exclamado. Acto seguido, ha añadido que esos a los que se refiere defienden a tope los derechos de las mujeres salvo que sean iraníes. Aunque acto seguido ha pedido disculpas por ironizar para no hacer la intervención ni tan seria ni tan solemne. Acto seguido, ha añadido que las mujeres salvo que sean iraníes. Acto seguido, ha añadido que las mujeres salvo que sean iraníes. CC por Antarctica Films Argentina